Estoy con Natalia y con Josué. Saluden a nuestra gente, muchachos. ¿Qué hubo? Todo bien. Listo. A Josué le llaman el cacique de las redes sociales, ¿no? Consiguió 700 seguidores. ¿En cuánto tiempo? Una semana. Este es un monstruo, este es un hacker, este es un youtubers. Listo. Le acabamos de hacer una perforación. ¿Cómo se llama la perforación? Smile. Muéstranos, ¿cómo nos fue? Todo bien. Perfecto, lo recomiendo, sinceramente. Listo. Bueno, entonces ya lo dijo él. Los esperamos acá. Y bueno, vamos a preguntarle acá a la compañera. ¿Va a venir a perforarse o a tatuarse? Yo creo que a perforarme. Ya donde me había más tatuajes me echan de la casa. Y tú te vas a perforar, ¿no? A tatuar. Y a tatuar también, definitivo. Listo, bueno. Ustedes también lo esperamos para que se porten bien mal, muchachos. Un abrazo a todos. Los queremos.